1999 esta canción que dice, oye como que dice Casi de día, yo caminaba mientras llovía Todas las calles estaban vacías Y te buscaba, amada mía Dolor que llevo aquí en mi mente Se pasa el tiempo y yo sin ver Pero es mi mundo y mi alegría Sin ti mi vida se acabaría Maldito celo, primo Dañándome Y tengo miedo Si yo no perdé Yo por ti lloro Todos los días Donde tú duermes Amada mía Te llevo Siempre te llevo Kiko Me encuentro solo Kiko Solito Siempre te llevo Pa' allá Me encuentro solo Aisol 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 Música Música Entre los mares y continentes Se nadar Música Música Se pasa el tiempo Se pasa el tiempo y yo sin ver Música 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 Música